Dices que de la vida te olvidaste, que de tu manera te boraste, como yo te hacía, tom, 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 y un día, si yo me quiero ver cantina, y un trigo sin tu asignada, y una que trinta es el producto, y como suena y suena, y como suena y suena, y como suena y suena y como suena, ¡Gracias! Y mi cama suena Mi cama suena Mi cama suena Mi cama suena ¡Gracias!